Y esta canción, para mi amor imposible, para mi loco amor imposible Y los mones, con L&L producciones, volumen 9, 9, internacional Cuantas veces te he visto sufrir, sobre mi pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó, que nunca te correspondió Me miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor Con un pañuelo de consuelo estoy, en silencio se muere de amor Tu lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos, tan distintos en el amor Tu sueñas con él, mientras mis sueños eres tú Si supieras que muero de ganas, por confesarte mi amor Que te amo Como quisiera besarte, como quisiera abrazarte Y decirte cuanto te amo Y que tu amor, sea solo para mi Para mi chiquitita Como me duele este corazón Cuantas veces te he visto sufrir, sobre mi pecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó, que nunca te correspondió Me miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor Con un pañuelo de consuelo estoy, en silencio se muere de amor Tu lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos, tan distintos en el amor Tu sueñas con él, mientras mis sueños eres tú Si supieras que muero de ganas, por confesarte mi amor Que te amo Te amaré Te amaré Te amaré en silencio siempre mi amor Tu lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos, tan distintos en el amor Tu sueñas con él, mientras mis sueños eres tú Si supieras que muero de ganas, por confesarte mi amor Que te amo Y los seis del sabor Y los seis del sabor ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Los polis internacionales ¿Para qué más? Los polis internacionales Gracias por ver el video.